Creo que el rubio, rubio, no está mal para este cabello, rubio rosa, caballero 5 soles trae para ustedes a Dragon Ball Dragon Ball es una serie, manga, una manera de vivir creada por Akira Toriyama La primera publicación fue en el año del 84, hablando respectivamente del manga Y la primera emisión de la caricatura de Dragon Ball fue en el año del 86 Obviamente aquí a México llegó como por eso del 88, 89, por cuestiones de belleza Diferencias mundiales de naciones No sé, ya lo que sí estoy seguro es que Dragon Ball llegó para quedarse Estamos hablando de que primero fue Dragon Ball Después llegó Dragon Ball Z con muchas sagas Y fue un giro bastante grande lo que era Dragon Ball Porque Dragon Ball era más la aventura, que sí, el torneo de las artes marciales Entre otras cositas así Cuando llegó Dragon Ball Z fue peleas, muertes, resurrecciones, otros planetas, alienígenas El conocimiento de los Saiyajines Y se fue desarrollando más y más y más y más Se metieron demasiados personajes Y si quieres conocer algunos, pues escúchate el rap de Dragon Ball Bueno, pues llegó Dragon Ball GT, que no es de Akira Toriyama, pero Akira Toriyama supervisó, pues Por así decirlo, cierta parte de la producción Después dijeron, ¿sabes qué? No, quítate Sacaron Dragon Ball Super Sacaron películas de Dragon Ball Tanto de Dragon Ball Chiquito, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Dragon Ball... Sacaron de todo Llegaron juegos, videojuegos más específicamente Juegos de carta, juegos de mesa Y pues obviamente se hizo famoso globalmente Y a pesar de que hoy siga, pues, viva la serie Y que sabemos que GT realmente, pues, no fue canónica tal cual Tienes que admitirlo, se te salió una lágrima cuando Goku O por lo menos el presentador de Dragon Ball Empezó a decir que era la despedida de Goku Y pensamos que jamás en la video vamos a volver a saber algo de Dragon Ball Y no, si tuvimos noticias, incluso se acerca otra Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex de Caballeros 5 Soles Y en esta ocasión les traigo un dato deportivo Hablaremos de uno de los deportes más famosos de todos los tiempos Creado en 1891, el baloncesto Fue creado por James Naismith Para la Universidad de Illinois en Massachusetts Ya que los chicos no tenían una opción para hacer deporte en invierno Y este deporte se puede hacer en una cancha cerrada Entonces les quedó excelente En este deporte, dos equipos de cinco jugadores Intentan meter la pelota en un aro o canasta Que está del otro lado del campo De tal forma que puedan anotar dos o tres puntos Cabe recalcar que el aro está a 3.05 metros de altura Ni más, ni menos Existen dos organizaciones internacionales que regulan este deporte La FIBA y la NBA Y esto es importante porque cada uno tiene su propio reglamento En cuanto a los tiempos de juego Se suelen jugar en cuatro cuartos Pero en la FIBA es de 10 minutos Mientras que en la NBA son de 12 minutos Claro, después del segundo tiempo Se hace un medio tiempo de descanso de 15 a 20 minutos Para los Juegos Olímpicos Porque por supuesto es un tema súper importante Tuvo su debut el masculino en 1976 Y el básquetbol femenino en 1976 Desde entonces, en 18 ediciones Donde se ha jugado el baloncesto como deporte olímpico Estados Unidos es el que más ha ganado Ha conseguido 28 medallas De las cuales 23 han sido oro Dos plata Y tres bronce Y de hecho, solo hay otro país Que sigue en existencia Que le ha ganado Y ese ha sido Argentina Otro momento histórico Fueron las Olimpiadas de 1992 En Barcelona Que fue la primera vez que se abrió La competencia para jugadores profesionales de la NBA Y ahí fue donde se armó por primera vez El Dream Team Entre los que estaban Michael Jordan Magic Johnson Y Larry Bird Actualmente el campeón olímpico Sigue siendo Estados Unidos Ya que en Rio de Janeiro Le ganó En femenil A España Y en masculín A Serbia Del baloncesto Se deriva otro deporte olímpico Que es el baloncesto 3x3 Este se juega en la mitad De una cancha de baloncesto normal Y los equipos se componen De cuatro jugadores Tres que están dentro de la cancha Y un sustituto También este deporte se juega Con una sola canasta Y es que Primero El equipo defiende Y luego ataca Además Otro cambio importante Es que ahora los jugadores Pueden alcanzar hasta solo dos puntos Siendo la línea de tres puntos La divisora entre Lanzar un punto estando adentro O dos puntos desde afuera El ganador es quien tenga más puntos Al finalizar 10 minutos de juego O el primero en alcanzar 21 puntos Y claro Para finalizar Agregar que este deporte Apenas agregó Para estas olimpiadas En Tokio 2020 Bueno eso ha sido todo por ahora No olviden seguirnos Y darnos like Si les gustó este video Nos encuentran en redes sociales Como Caballeros 5 soles Caballeros 5 soles Ha traído para ustedes El dato geek En esta ocasión A mi me toca hablar acerca De un anime Que probablemente No muchos conozcan Ya que salió Allá del 2011 Si eres nuevo En el mundo del anime Permíteme mostrarte Esta belleza El anime que te voy a presentar En este momento Se llama Mahoukakou no Retusei Si todavía no sabes Que género te gusta Permíteme mostrarte Este anime Ya que es género Acción Shonen Romance Escolar Y sobre todo Magia Tsutomo Sato Es el encargado De traer Este manga ligero Shonen Como bien dije Fue escrito Un 17 de diciembre Del 2011 Ya después Como se vio Que si se viralizo Entonces Se hizo la animación Y Lo que fue Madhouse Fue el encargado De animar Esta serie Pero incluso Para ella Tuvieron que pasar Cuatro años Después de eso Se volvió a viralizar Tanto el anime Que entonces Se transformó En un videojuego Que lo puedes encontrar En el PCP O Playstation Vita E incluso Bandai Hizo también Este videojuego Para lo que fue PC Para no darte Una tremenda Spoileada Te voy a estar Comentando Detalles Bastante importantes Primero que nada Aquí vas a encontrar Básicamente Dos personas A las que les debe Poner total atención El primero Es Tatsuya Y el segundo Personaje Es su hermana Tatsuya y Miyuki Son bastante Cercanos Y esto lo podemos ver En el momento En el momento En los que ellos Entran a la escuela Diría que es una escuela Bastante peculiar Ya que clasifica A los estudiantes En dos tipos Aquellos que tienen Un potencial Bastante enorme En cuanto a la magia Y otros que son Los débiles Y que son usados Como señuelos Algo que te puedo decir Es que no te dejes Engañar Por las apariencias Ya que al final Te cambian Todo Y encontrarás Muchísimas Waifus Yo te invito A que veas Este anime Y que también Nos sigas En todas Nuestras redes sociales Eso sería Todo de mi parte Y nos vemos Para la próxima Hola gente ¿Cómo están? Yo soy Ari Y esto es Caballeros 5 soles El día de hoy Traigo un bello kimono Y no es en vano Pues el tema Es Japón En la cultura japonesa Hay algo llamado Hinamatsuri O mejor conocido Como el festival De las muñecas O el día de las niñas El origen De Hinamatsuri Proviene De la antigua tradición De Nagashiro Divina En el cual Se ponía la mala suerte En la espalda De unas muñecas De papel Y se les dejaba flotar Con esto Ellos creerían Que la mala suerte Se iría con el agua Pues la corriente Se la llevaría Junto con enfermedades Después del 3 de marzo Las muñecas Deben retirarse Lo más pronto posible Del hogar de las niñas Ellos creen Que de la muñeca Quedarse en la casa Las niñas Tardarán mucho En casarse Entonces Cuando la niña Se casa La función De la muñeca Llega a su fin Las muñecas Que ya no serán Utilizadas Se llevan a un santuario Y se queman Con los difuntos Esto es ofrecido Como un servicio Extra Para que su espíritu Descanse en paz Este festival Se originó En 1603 Y se celebra A la fecha Entonces Cada 3 de marzo Lo celebramos Así que Tira tus muñecas O no te casarás Ahora Es momento De hablar Del anime Japán 2021 Uno de los acontecimientos Más fascinantes Del mundo Del anime Este se celebra En la isla artificial De Odaiba Más o menos A finales de marzo Este es un evento Que incluye actividades Como desfiles De cosplay Actuaciones Conferencias Y conocer a tus héroes Aunque la gran mayoría Están en japonés En 2020 El evento Fue cancelado Por el COVID Y en 2021 Transmitido online Les hablaré Sobre los Sakura Los árboles de cerezo En japonés Se llaman Sakura Y no es una exageración Decir que son Una obsesión nacional Las diferentes variedades Florecen en momentos Distintos Pero En Tokio La mayoría Alcanza su máximo apogeo Entre finales de marzo Y principios de abril Una semana después De florecer Los pétalos caen Los japoneses Tienen una palabra Para describir La preciosa Pero también Nostálgica y triste Lluvia de pétalos Hanafabuki Para ellos Las flores de Sakura Eran el símbolo perfecto Del estilo de vida Del samurái Siendo la caída De los pétalos La representación De la reencarnación De los guerreros Que murieron en combate Llegó el momento De hablar del deporte De gorditos Sí El sumo Los torneos nacionales Se celebran tres veces Al año En enero Mayo y septiembre Durante la época De torneos Las estaciones Suelen colapsar Lo cual Nos habla mucho De la afición De las personas Los campeonatos Comienzan temprano Con lo más bajo De la tabla Hasta los luchadores Más altos Es por ello Que el estadio En la tarde Está a reventar El primer jugador En salirse O tocar el dojo Con algo que no sean Los pies Será el perdedor Se tienen registros De hace 2500 años Dos años de sumo Finalmente cerramos Con el día blanco Es un día Súper romántico Que se celebra El 14 de marzo Donde un chico Que recibió chocolates De una chica Le devuelve el gesto En 1980 Se celebró Por primera vez Para después Extenderse Por todo el país Ahora el evento Llegó a China Taiwán Y Corea Si celebras El día blanco Debes saber Que los bombones No se obsequian Ya que significa No me gustas Mientras que los caramelos Dicen Si me gustas Y las galletas Dicen Frienson amigo No quiero